Señores, José La Luz, José La Luz, que también hicieron una campaña sucia hoy en las redes, que hizo un comentario que no dijo. José La Luz, un diputado que yo, para mí, yo lo considero como una pieza grande en el PLD, que debería ser tomado en cuenta más, pero él sigue de masoquista, porque José La Luz es como las mujeres que tienen un hombre que le da golpe, que le da golpe y lo sigue justificando, y lo sigue justificando. Porque miren, señores, les voy a decir algo. Si José La Luz, lo digo yo, hubiera sido el candidato del PLD, un tipo, es que esta gente no quiere, no, óyame, José La Luz no es ni del comité político, vamos a decirle, porque en el grupo del PLD, todo tiene que ser los viejos, los viejos, los viejos, los viejos, por eso pidieron, todos tienen que ser los viejos, la gente, bueno, él lo dijo esta mañana. José La Luz es un tipo brillante que debía tener participación, protagonismo ahí en el PLD, y no lo han hecho. No hicieron lo que el PRM hace, pone a Paliza, pone a Faride, a Luis, gente que era nueva generación, no, la misma generación, vieja, vieja, yo espero que el PLD analice eso, y que tome en cuenta ese muchacho que está ahí. Ese es el muchacho que, por ahora, porque todavía tú no has visto a otro joven, José La Luz es el único. Por más que tú estés de desacuerdo, pero el único joven que el PLD tiene que tomar para reaccionar es José La Luz. Pero lamentablemente a él no, 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 no. Hablando de juventud, y el boli pasó. Sí, ganó. El boli ganó. Entonces, ¿qué pasa con José? José reconoció lo que hizo la primera, la que será primera dama, que dice que es posible que renuncie de sus, de su, de la figura presidencial de eso, de la primera dama, y yo lo veo excelente eso, lo publiqué en mis redes. Eso está muy, muy bien. Y José era algún tipo inteligente porque él también lo había dicho a anterioridad, que si él fuera presidente, su esposa no fuera así. Y yo veo que la Raquel, la que será primera dama, va a hacer eso. Y muy bien, porque lo que pasó con la primera dama, lo voy a decir, claro, quíllense quien se quille, que a mí no me vengan con esa cosa, y que no, porque estamos ayudando a los pobres. Eso era un despacho que le hicieron, eso era un símbolo primero. O sea, la esposa de Hipólito fue un símbolo. La de Lionel, yo no sé si Lionel tenía esposa en ese tiempo. No, Lionel no tenía. Balaguer nunca se le conoció una esposa. Pero cuando llegó Lionel, que estaba Margarita, se le creó un símbolo. Después de lo que es el símbolo de la primera dama, se creó lo que era un despacho para resolver problemas, para ganar el voto de esa persona y promover a esa persona, que se creyó la Coca-Cola del desierto y perdió. Perdió. La popularidad de esa persona, de la señora Margarita Sedeño de Fernández, creció porque tenía un despacho para ella, eso fue creado para eso, para ayudar y promoverla a ella como futura candidata. Que yo no sé ya cómo va a ser candidata, porque ustedes quieren ver cómo la popularidad de Margarita va a bajar. Esperen un año. Para abajo. ¿Por qué? Porque ni la gente de Lionel la van a apoyar, ni la gente de Danilo no está en ella. No, es que no tienen dinero, pa' eso. No está en el poder, pa' eso. Bye. Yo soy tú y en vez de estar hablando de Chayanne, mejor me voy a hablar de Lionel. Pero eso de la Primera Dama, eso era pa' eso, para promoverse ahí. Y gastar dinero ahí, un reglo de dinero que usted lo ve. Si usted quiere ayudar, mándalo pa' salud. Usted quiere ayudar con becas, mándalo pa' educación. Por la beca universitaria de grado, de posgrado y que eso. Vayan pa' la educación superior. Porque aquí queremos sacar de todo independencia y todo un presupuesto. Presupuesto pa' esto, presupuesto pa' esto, pa' esto. Hijo, y qué bueno que eso va a ser así. Que se canalicen las cosas. Se puede canalizar, como ya dijo, se puede canalizar. Entonces, se canaliza. Y eso lo aplaudió un peleadita como José Ladú. Y yo eso, yo también lo veo bien.